Ahí estamos en vivo, sí. Bueno, bienvenidos. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo webinar de Testinuy. Mi nombre es Claudia Badel y en nombre de todo el equipo Testinuy le damos la bienvenida. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de Leonardo como orador que nos acompaña desde Argentina. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ti por sumarte a esta iniciativa y compartir con nosotros tu conocimiento y, bueno, tener tu tiempo con nosotros. Así que, bueno, te dejo el escenario virtual para conversar hoy sobre tipos de pruebas en API Testing. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo están a todos? Vamos a arrancar con este webinar de tipos de pruebas de API Testing. Voy a hacer una pequeña bienvenida. Soy Leonardo Espíndola. Estoy, digamos, en todo este tema de las pruebas de los web services ya hace un tiempo importante. Trabajo actualmente para la empresa Prisma Medio de Pagos de Argentina. También trabajo como coach de API Testing para varios cursos de Argent Testing y también algunos otros talleres de manera individual. Así que, bueno, tanto el hobby como mi trabajo es básicamente lo mismo. Es pruebas. Y, en definitiva, es algo que te termina apasionando, ¿no? Mi presencia en las redes también está ahí muy, muy, muy activa. Digamos, tengo mi sitio web, LeonardoSpindola.com, en donde también vemos cosas relacionadas a las pruebas. Tal vez ahí no tanto solamente desde el punto de vista de las pruebas de los servicios web, sino de la ingeniería de calidad. Es algo un poco más general desde el punto de vista de la calidad en la organización, ¿sí? Pero, obviamente, uno de los factores que también está ahí adentro es la automatización, las pruebas manuales y todo lo que está relacionado al testing. Pero abarcaría un poquito más. Sería más a nivel de empresa y de organización. También cuento ahí con una cuenta en LinkedIn, ¿sí? Ya con 13.000 y no sé cuántos ya de contactos en los cuales estamos trabajando activamente. Me comunico con muchas de esas personas. En otras redes sociales también trabajamos con los contenidos, ¿sí? Con contenidos gratuitos, como el caso de YouTube, ¿sí? Tengo un canal de YouTube, ApiTesting for Testers, en donde se suben todos videos relacionados a herramientas, a las diferentes herramientas que existen hoy en el mercado de ApiTesting. Y voy incorporando cada tanto algunas nuevas herramientas o algunos nuevos enfoques relacionados a las pruebas. Y después en Instagram está la parte de consultoría, también gratuita, ¿sí? Ahí voy subiendo en los estados aquellos que me quieran hacer alguna consulta, ¿sí? Y ahí les voy respondiendo con cosas relacionadas al testing y también, obviamente, haciendo el foco, si se quiere, en todo lo que es el mundo de las Apis. Así que, bueno, esa es básicamente un poco mi presentación. Bueno, vamos a arrancar con este mundo del tipo de pruebas de ApiTesting. Y puntualmente, antes de hacer el foco en los tipos de pruebas de ApiTesting, hay que tener en cuenta ciertas cosas, ciertas características que nos van a definir si estamos armando correctamente nuestro plan de pruebas, nuestras pruebas, ¿sí? Y entre ellas, justamente, es esa manera de clarificar los diferentes tipos de pruebas que existen. Una de las cosas que es sumamente importante, y es la primera en la que voy a hacer hincapié, es el hecho de tener small tests. Small tests, para mí, vendría a ser como pequeños tests, pequeñas pruebas. Yo puedo construir un caso de prueba, ¿sí? Que lo puedo hacer súper complejo. Y puedo, de hecho, replicar ese caso de prueba complejo, cambiándole ciertas características a ese caso, para probar justamente otra casuística diferente. Pero, en definitiva, si yo lo convierto, si yo lo hago demasiado complejo, ¿sí? Y esto aplica completamente en el mundo de las Apis, después se vuelve insostenible en el mantenimiento. Entonces, el hecho de poder crear pruebas lo suficientemente atómicas, bloques, ¿sí? Lo suficientemente pequeños, nos va a permitir, en definitiva, que en el caso de que, por alguna razón, ¿sí? Una casuística en particular, en donde yo tengo, supónganse, dos servicios, y uno llama al otro, ¿no? Un servicio llama al otro. Y ese escenario yo lo tengo replicada, no sé, imagínense, 50, 60 veces, con diferentes variedades de datos, ¿sí? Que va a provocar diferentes datos, diferentes respuestas. ¿Qué es lo que va a provocar si, por alguna casualidad, ¿sí? Por alguna cuestión de la lógica del negocio, algo cambia en esos servicios. En esos servicios que dupliqué 50, 60 veces. Entonces, es importante poder crear casos de prueba lo suficientemente atómicos, y que, si es necesario crear un caso complejo, llame a este caso bloque, a este caso atómico, para que, si, por alguna razón, yo necesito tocar algo en particular, ¿sí? Lo haga sobre lo atómico. Esta es una muy buena manera en donde uno puede, después, a futuro, pensar en automatizar esos casos de prueba, ¿sí? Otro punto importante. Es el tema de la arquitectura. No es lo mismo una arquitectura monolítica que una arquitectura de microservicios. Obviamente, primero fue la monolítica, hoy también está la de los microservicios, ambas conviven. Pero el enfoque del tester tiene que tener en cuenta esta cuestión. Porque no es lo mismo que yo esté probando todo un componente, ¿sí? Que es lo que tengo a izquierda, lo que ustedes están viendo ahora en este momento a izquierda. Todo un componente donde yo tengo una interfaz de usuario con una lógica de negocio, con una serie de datos que quedarán almacenados en una base de datos, a que yo tenga que probar microservicios. Que unos llaman a los otros y los otros llaman a los terceros. Y, en definitiva, estos últimos tal vez sean los que terminen registrando los datos en las bases. No es exactamente lo mismo. Algunos consideran que las pruebas de las APIs son de caja negra. Y, a veces, esa visión viene un poco de la mano de cómo se definen los criterios de aceptación. Cuando uno crea un caso de prueba, ¿sí? Y, obviamente, lo va a basar en una historia y en un criterio de aceptación específico. Obviamente, desde el punto de vista del criterio de aceptación, no van a ir específicamente a chequear que se consuma el microservicio tal, que va a registrar en la base de datos tal, en la tabla específica tal. O sea, en definitiva, no va a estar ese nivel de profundidad en un criterio de aceptación. Entonces, los casos de pruebas que nosotros hacemos no son de caja negra. Porque, si yo me baso completamente en el criterio de aceptación, ahí sí se convierte en algo que es completamente de caja negra, en donde ustedes van a entrar desde la interfaz de usuario y van a llegar a ver que se registran los datos en la tabla. Y esa no es la idea. La idea de probar microservicios va más allá de probar las puntas, ¿sí? Tanto la entrada como la salida. Hay que probar lo del medio también, ¿sí? Convirtiendo esto en una especie de prueba de caja blanca. Otra cosa importante que vamos a tener en cuenta en este webinar. ¿Qué son los MOOCs? No sé si conocen los MOOCs. Básicamente, si lo tendría que resumir al tema de los MOOCs, véanlo como una forma de simular la respuesta de alguien que por algún motivo todavía no lo tenemos presente. Es decir, nosotros tenemos que ejecutar un servicio, ¿sí? Y este servicio consume internamente otro que este otro, no es nuestro, no es de nuestra autoría, de nuestra empresa, sino que es de un tercero, ¿sí? O de un equipo diferente. Y que este equipo todavía o esta empresa todavía no nos disponibilizó la respuesta. Obviamente, nosotros desde el punto de vista de desarrollo, no podemos esperar a que esté ese servicio. Se trabajan con las respuestas, como se le dice, moqueadas. Es decir, una simulación de esa respuesta de lo que debería darnos ese cliente. Entonces, para nosotros en las pruebas es importante también el tema de los MOOCs. No es lo mismo probar un web services completamente de punta a punta con un proveedor, ¿sí? En donde ahí sí tengo el servicio, que probarlo directamente con un MOOC. ¿Por qué no es lo mismo? Y acá no es para desmerecer para nada la prueba de integración con el proveedor, que es una prueba importante. Suele suceder, ¿sí? Que no todas las posibles respuestas que me puede dar el proveedor se puedan dar en esa prueba de integración, en esa prueba en donde nos ponemos a hacer en conjunto. Ya sea por problemas de ambiente, ya sea por problemas de que todavía a nivel negocio no va a salir cierta respuesta. Entonces, es importantísimo que si eso no se puede dar en una prueba de integración entre servicios, servicios nuestros con servicios de terceros, que exista la posibilidad de que yo pueda simular esa respuesta. Y que esa respuesta que simulo tenga los diferentes sabores, los diferentes tipos de respuesta que me podría dar este cliente. Las que probablemente prueben la integración como aquellas que no, pero que existen en un documento analítico o un documento funcional, ¿sí? Que se puede llegar a dar. Entonces, de esa manera nosotros podríamos chequear los diferentes tipos de escenarios, ¿sí? En base a esas respuestas de esos servicios de terceros. Así que los MOOCs, si bien es probable que desde el punto de vista de desarrollo se integre primero al código con estos MOOCs, los testers no nos podemos quedar atrás. Las pruebas funcionales e integrales no se pueden quedar atrás y se tiene que chequear todas estas variantes. Tanto en las que pudo haber definido un equipo de desarrollo previamente cuando se estuvo haciendo la codificación del producto, como después. Es decir, a mí se me podrían haber ocurrido algunas otras cosas que al desarrollador, ¿sí? En el momento que realizó la respuesta del MOOC no se le ocurrió. Puede suceder. O al revés. Al desarrollador se le ocurren cosas que a mí no se me ocurren y en definitiva me sirven para poder probar todos los tipos de escenarios. Así que en definitiva yo quería antes de empezar con esta parte de los tipos de prueba mostrar estas tres cosas que son completamente importantes, ¿sí? Y que tal vez no forman parte de un tipo de prueba, ¿sí? No forman parte de un tipo de prueba, pero son cross, ¿sí? Son cross a todas las que nosotros vamos a ver a partir de este momento, ¿sí? Ahí van a ver en la diapositiva que nos muestra algunas, ¿sí? Dos o tres se ven. Pero vamos a empezar con la primera de ellas. La primera de ellas es el CRUD testing. El CRUD viene de justamente el juego de las palabras create, read, update, delete, ¿sí? Y habla justamente de las bases de datos. ¿Qué tiene que ver con las APIs? Bueno, igualmente tiene que ver, ustedes lo vieron tanto en los microservicios como en los monolíticos. En algún momento, ¿sí? El servicio se tiene que comunicar con una base de datos y registrar esa API, lo que se invocó de esa API en una base, en una tabla en particular. Pero, ¿cuál es la cuestión de utilizar el CRUD testing? La idea básicamente es para poder preparar datos, es decir, chequear antes de que yo ejecute una prueba en particular que el prerequisito, el juego de datos que estoy utilizando está correctamente instalado en la tabla que tiene que estar, ¿sí? Con los estados que tienen que dar para que después yo lo ejecute, ¿sí? Y después, en una posterior ejecución, se puedan hacer las validaciones de esos datos. O sea, yo los preparo y también los valido, ¿sí? No valido solamente respuestas, ¿sí? Como se suele hacer en las herramientas más populares, ¿no? Que yo le doy al botón send en la herramienta, se ejecuta la petición, me devuelve la respuesta con un código de estado 200, con una respuesta en formato JSON bonita de lo que tiene que devolverme. No solamente me enfoco en esa respuesta, que tal vez es la más sencilla de todas, sino que también tengo que ir a chequear, ¿sí? Cosas que están en las bases de datos, ¿sí? Registros que están ahí y que tengo que chequear que se hayan colocado de manera correcta y que no haya quedado basura. Así que este es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta en las pruebas, ¿sí? Y que, obviamente, forma parte de una automatización de pruebas de servicios, ¿sí? Para poder darle complejidad al tema, es necesario una conexión a la base y poder verificar estas cosas. Seguimos con lo siguiente. Seguridad. Este es un tema, la verdad, súper grande. Yo lo resumí como un tipo de prueba de testing o un tipo de prueba de las APIs, pero es bastante grande. De hecho, diría que es necesario de que uno se especialice para poder hacer este tipo de pruebas de seguridad. Particularmente, tal vez la que está más orientada a lo común, a lo cotidiano de las ejecuciones de las pruebas, sean los métodos de autorización. Eso del token bidder, autorización básica, ¿sí? Ese tipo de casuísticas en donde uno, bueno, le pone al usuario la contraseña, se genera un token, ¿sí? Que después lo voy a utilizar en el header del siguiente servicio que estará tokenizado. Todo ese tipo de autorizaciones serían tal vez lo más sencillo de abordar desde el punto de vista de las pruebas. Pero hay otro tipo de pruebas, que ahí sí, uno tal vez requiere un poco de especialización, que tienen que ver ya con qué pasa si tengo un usuario en particular que se está autenticando con un rol que no debería autenticarse. O si tengo un problema justamente con los roles, con una funcionalidad específica de ese usuario. ¿Qué pasa si por alguna razón me faltan recursos o estoy limitados porque estoy sufriendo algún ataque? Una inyección SQL, cuando ya empiezo a tener formas, ¿sí? En donde a mí me ejecutan peticiones, en donde lo que se quiere hacer con esos datos maliciosos es ver si se termina de pisar el palito, por así decirlo, ¿sí? Y ver si esa respuesta devuelve información que no tendría que estar devolviendo. También la exposición masiva de datos es un tema importante para abordar. Está bien que un servicio GET me devuelva el usuario, la contraseña, no, pero el usuario, el domicilio, la password encriptada, ¿no? Supónganse, el teléfono, el celular. ¿Hay alguna especie de control que se tenga que hacer para, en definitiva, decir, no, estos son datos privados que no se tienen que mostrar y hay que, de alguna manera, jalcodearlos para que en la respuesta no se observen? Bien, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Como la registración, el monitoreo, los logs, un montón de cuestiones que, en definitiva, necesita uno especializarse para hacerlas. No es tan sencillo abordar ese tema, pero ahí, bueno, yo dejé en la diapositiva dos títulos importantes, aparte del método de autorización que entiendo que es el que más se acerca al tester, que es la API Security y el OWASP, que vienen las dos cosas de la mano, ¿sí? Cualquiera que quiera entrar al sitio de OWASP, ahí se va a encontrar con una sección, ahí se tratan todos los temas de seguridad, tanto de APIs como de front, ¿sí? Y demás, pero hay una sección particularmente de APIs, ¿sí? Y ahí hay un top 10 de cuáles son las cuestiones que uno tendría que tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad. Y este tipo de prueba es un tipo de prueba que no la podemos abordar solamente los testers, lo tiene que abordar, obviamente, el equipo. La idea es que siempre todas las pruebas las aborde el equipo, pero probablemente necesitemos un poco más de ayuda de un sector de seguridad, ¿sí? De seguridad informática que nos pueda, de alguna manera, ayudarnos a poder plantear este tipo de pruebas, ¿sí? No son pruebas que se puedan hacer con las herramientas estándar, hay algunas que sí, ¿sí? Del listado del top 10, hay algunas que las herramientas populares las hacen y después no, hay que ir sobre herramientas muy puntuales y específicas de seguridad, ¿sí? Pero, bueno, es un tipo de prueba que, si bien la responsabilidad tal vez es compartida con un área de seguridad de una empresa, es un tipo de prueba que no las podemos obviar, no podemos decir, no, no, yo no tengo esa especialidad, así que no lo puedo hacer, no. Hay que tenerla en cuenta y ver cómo podemos ayudar a que estas cosas se puedan cumplir. Seguimos con otro tipo de prueba. Las pruebas de contrato. Las pruebas de contrato creo que es una de las más importantes porque, en definitiva, define qué es lo que espera la otra persona de mis servicios o qué espero yo de los servicios de esa persona. En algún momento, ¿sí? En el que el producto empieza a madurar en el diseño, en pensarlo, en verlo, se tienen que juntar este proveedor, este cliente o estos actores, también es una forma de llamarlos, ¿no? Se tienen que juntar, se tienen que reunir, tienen que definir, che, yo te voy a dar, te voy a hacer una petición a vos de esta manera. Mira, ¿estás de acuerdo cómo te lo mando a esto de esta manera? El otro se da media vuelta y dice, sí, me gusta esta manera, perfecto. Acordemos, ¿sí? Hagamos un contrato de que esto es lo que yo te voy a mandar, ¿sí? Y que esto es lo que vos querés recibir y no vas a tener ningún problema con eso. Es una manera de garantizar de que cualquiera no mande cualquier cosa para ninguno de los dos lados. Este tipo de pruebas de contratos es importante hacerlo porque lo podemos hacer inclusive antes de ir contra el proveedor en la realidad. Es decir, en una prueba de integración. Una prueba de integración probablemente salga, pero inclusive lo podríamos hacer antes. Porque en un momento previo a que nosotros nos conectemos contra otros actores, recuerdan que están los famosos mocks, ¿sí? Es decir, todavía el actor puede ser que no esté y yo tengo un mock que simula ser ese actor. Entonces yo puedo probar mis contratos, ¿sí? Que hice con este actor y lo puedo chequear o desde el punto de vista del mock. Es decir, que el mock tenga una validación específica de que si yo le mando este tipo de petición, él tiene que darse media vuelta a ver el contrato y decir, a ver si se corresponde, si existe este campo. Este campo es opcional, así que no lo mandó, está bien. Este campo es de tipo booleano, este es del tipo string. Acá admite 22 dígitos, él puso 22 dígitos. En definitiva, el mock se puede llevar esa validación de manera que nosotros cuando probemos en nuestras pruebas de escenario, ¿no? Las pruebas que hacemos sin involucrar todavía al actor real, podamos chequear y el mock nos puede en definitiva avisar. Y darnos un error, un error inclusive grotesco para que nosotros nos demos cuenta, digamos, para que el mock acaba de dar un error 500. ¿Por qué dio un error 500? Y lo guían en algún lugar de que el mock nos esté avisando de que no estamos cumpliendo con ese contrato. Esa es una forma. La otra forma la vamos a ver en uno de los tipos de pruebas que todavía no la vamos a ver, pero en breve la vamos a estar viendo. Vamos a ir ahora con las pruebas de smog testing. No sé si todos están al tanto, digamos, de lo que es el smog. Esto ya es algo más a nivel general, ¿sí? No es propio de las apis. Básicamente el hecho del humo, ¿sí? Era de que yo tenía una cañería y si quería ver que tuviese una pérdida esa cañería, le ponía un encendedor en una punta, ¿sí? O una vela que genere un humo que se meta dentro del caño y, en definitiva, la idea es que yo tendría que ver que simplemente todo el humo salga por el otro extremo y por ninguna de las, digamos, del intermedio de esa cañería. Es decir, ninguna de las curvas que haga esa cañería tendría que estar saliendo humo. Desde el punto de vista del API, el smog testing vendría a ser algo así como cuando nosotros tenemos por primera vez un ambiente y nos dan los primeros servicios, probablemente en esa primera barrida que hagamos no estemos haciendo pruebas funcionales, pruebas de escenario, pruebas de smog testing. Estemos chequeando exclusivamente la prueba de humo, que sería chequear que el servicio me devuelva algo que no sea un 500, algo que no sea un 404, algo que en definitiva me diga, el servicio existe, el servicio está. Tal vez no me da lo que me tendría que dar, ¿sí? Desde el punto de vista del camino feliz, pero no significa de que hubo un error en la instalación. Esto también se aplica a las actualizaciones o a los cambios de sprint. Yo tengo un siguiente sprint y lo primero que tengo que hacer es agarrar mi colección de pruebas de humo, ¿sí? En donde voy barriendo cada una de las operaciones o de los servicios que componen mi API y voy chequeando que no me devuelva un error catastrófico, un 500, un 404, un 409, un timeout. Voy chequeando que el ambiente esté disponible, ¿sí? Así que básicamente es una de las pruebas sencillas que se hacen y que forman parte, digamos, de nuestro plan de pruebas de APIs. Escenario testing. Acá se vuelve un poco más complejo el asunto porque, como ustedes saben, y si no lo saben yo lo comento en este momento, las APIs, en definitiva, son la lógica de todo un negocio, ¿sí? Yo puedo disfrazarlo en un frontend con un lindo, con una linda interfaz de usuario, una experiencia de usuario perfecta, imágenes bárbaras, videos, botoncitos por todos lados, pero por atrás, por atrás, ¿sí? En la comunicación que hace con nuestras bases de datos, inclusive entre la comunicación entre páginas y páginas, probablemente exista un servicio. Y, en definitiva, mucha de esa lógica, si bien puede ser que la tenga el frontend, la mayoría de la lógica debería, ¿sí? Si uno siguiera las buenas prácticas, debería recaer sobre los servicios. Es por eso que es considerado que los servicios, las APIs, es el corazón del negocio. Todo lo que se define a nivel producto se tiene que trasladar a una API, se tiene que trasladar a un servicio. Entonces, con ese concepto, ¿sí? Con el concepto de que la API, en definitiva, define o es el corazón de un negocio, vienen los escenarios de prueba. Imagínense el siguiente escenario. Yo quiero reservar un avión, ¿sí? Porque me quiero ir, no sé, me quiero ir a Uruguay. Yo tengo un Buenos Aires y me quiero ir a Uruguay. Entonces, voy a ir a una página, ¿sí? Alguna página conocida para hacer esa operación. ¿Y qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo termino ejecutando? Ejecuto un login, ¿sí? Con mi usuario y contraseña. Ese es un servicio. Después ejecuto otro servicio en el que yo voy a especificar cuál es mi origen, cuál es mi destino. Eso me da volver una respuesta a ese servicio en donde me va a decir, acá tenés la lista de aviones, ¿sí? Que va seguramente a estar organizado por empresas, ¿sí? Por horarios. Yo voy a elegir uno de esos, ¿sí? Eso va a ser otro servicio que va a dejar disponible las butacas de ese avión en particular que quiero. Y ahí voy a tener otro servicio en donde yo elijo la butaca en particular que quiero. Y después va a haber un servicio en el que, si yo quisiera, también podría contratar algún hotel, ¿sí? Que también podrá estar filtrado según en qué parte de Uruguay quisiera ir. Y en definitiva, sobre el final va a haber un servicio de transacción, ¿no? Un servicio financiero en donde se tiene que concretar el pago a través de tarjeta de crédito de débito. Todo eso, todo eso que yo mencioné, son cada uno de estos casilleros que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿sí? Cada uno de esos representa una operación en particular. Y que va a definir, según las flechas que estén ahí, un escenario en particular. No es lo mismo que yo haga login, busco el avión, reservo el avión, reservo la butaca, y ahí haga un logout para salirme, que el servicio de logout es otro. No es lo mismo ese escenario que acabo de hacer que el anterior que hice, en donde llego hasta el final y concretó la transacción. En definitiva, yo tengo que probar los diferentes escenarios que se me pueda abordar. Y lo que pasa a veces es que no tengo un frontend, ¿sí? Y que particularmente mi API, mis operaciones, lo que se hace, se hace todo a nivel servicios. Entonces, yo tengo que conocer cada una de esas operaciones. Y cómo es que en la documentación me informa que una se conecta con la otra, ¿sí? Tal vez en un documento de arquitectura figure esa cuestión. Pero en definitiva, como tester, necesito ese conocimiento. Porque yo voy a generar diferentes tipos de escenarios de caja blanca, chequeando cada una de esas casuísticas. Y ver cómo se comporta el servicio en definitiva, ¿sí? Así que es sumamente importante las pruebas de escenario. Vamos a otro tipo de pruebas. Las pruebas de microservicios. Acá, a diferencia de las pruebas de escenario, que las pruebas de escenario se entiende, digamos, que cada uno de los servicios es completamente independiente del otro. Tal vez en el de microservicio sea independiente, pero en definitiva forma, digamos, algo un poco más. Es decir, el microservicio define una lógica de negocio en sí misma. El propio microservicio, ¿sí? Tal vez esa lógica de negocio no nos la defina un product owner, pero en definitiva es una lógica de negocio, ¿sí? Voy a hacer la consulta a esto en una base, aplico una lógica y la pego en otra tabla. Es una lógica que en algún criterio de aceptación seguramente, seguramente, no con los mismos términos que yo lo dije, seguramente esté. Entonces, las pruebas de microservicios es justamente probar cada uno de estos microservicios internos, ¿sí? Tanto la parte de interfaz de usuario como servicio de interfaz de usuarios, como cada uno de estos microservicios de manera individual. Ya tal vez ahí no estemos hablando de una prueba de escenario en donde un microservicio se comunica con otro o un módulo se comunica con otro, sino que lo que yo estoy chequeando es que este microservicio dice que tiene que hacer la funcionalidad, la funcionalidad B, la subfuncionalidad C, la funcionalidad D. Y que para el próximo sprint, cuando llegue, va a estar la funcionalidad E, F y G. Entonces, yo, como tester, tengo que barrer sobre todas esas funcionalidades, sobre todas esas posibles respuestas que, sí, posibles respuestas que me puede dar ese microservicio en particular. Es un tipo de prueba en donde es necesario que exista una documentación técnica. Porque probablemente no me alcance con la documentación que me puede brindar un funcional o un product owner. Es un documento técnico, ¿sí? En donde me tiene que especificar cómo es ese comportamiento de ese microservicio. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Así que es sumamente importante porque no es lo mismo probar todo en su conjunto que probar individualmente ese microservicio. Seguimos. Nos metemos en las partes de pruebas de performance. Este es otro gran capítulo al igual de las pruebas de seguridad. Y creo que también se tendría que abordar como algo en donde uno tendría que especializarse sobre este tema. Hay mucho, mucho por trabajar sobre las pruebas de performance. De hecho, yo creo que en las mayorías de las empresas, si existen este tipo de pruebas, son en, o sea, las tienen otro tipo de personas, ¿no? Los testers, tal vez un DevOps, ¿sí? Tal vez alguien con mucha experiencia. No diga que los testers no las puedan hacer. De hecho, está acá como un tipo de prueba. Y, de hecho, creo que deberíamos ir hacia eso, ¿no? Deberíamos como responsable el equipo, y acá vuelvo a hablar del equipo, no solamente el tester, ¿no? El desarrollador, ¿sí? El analista, el tester, tendrían que trabajar sobre este tipo de pruebas. Tal vez no es de las más prioritarias porque no es lo mismo que me falle, una lógica de negocio, a que me ande lento un aplicativo. No significa que no sea importante, ¿eh? Sino que tal vez no tienen el mismo grado de prioridad. Pero sí hay que atacarlo, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos varias. Tenemos las pruebas de carga, ¿sí? Tenemos las pruebas de estrés, las pruebas de pico, las pruebas de resistencia, la de escalabilidad, la de volumen. Cada una de estas tipos de pruebas hacen cosas diferentes, ¿sí? La prueba de carga, bueno, es simplemente le pongo una carga de trabajo a mi sistema, ¿sí? Ya sea arquitectura de microservicio o monolítica, ya sea que esté en un servidor que yo tengo en mi empresa o un servicio que contrato en la nube. Y eso del contrato de la nube es importantísimo porque a pesar de que hoy exista la nube y uno pueda instalar cosas en la nube y diga, bueno, yo, si tengo una carga más amplia, no importa, me lo resuelve la nube. Al margen de eso, ¿sí? Uno tiene que entender que cuando uno le hace estrés, le hace carga, le hace este tipo de pruebas de performance, no necesariamente siempre se trata de que me va a andar lento el sistema, ¿sí? Puede esto que provoque un error, ¿sí? Que provoque un error en la base de datos y la haga inaccesible. Puede ser que me empiece a devolver cualquier basura en la respuesta. Se pueden dar cualquier tipo de casuísticas que no necesariamente llevan a lo que ustedes ven ahí, digamos, en la diapositiva con esos gráficos de rendimiento, ¿sí? Obviamente, rendimiento forma parte de toda esta cuestión y es importante, pero no es lo único sobre las pruebas de performance, ¿sí? La de estrés, bueno, es algo similar a la de carga, solamente que lo que se hace en definitiva es ponerla, digamos, al extremo, a lo que uno considera que es el extremo que se puede dar. La prueba de pico es similar a la de carga, solo que en definitiva lo que uno hace es variar esa carga, la lleva al extremo, la saca al extremo, la vuelve a llevar, la saca, juega, digamos, en que consuma mucho, que consuma menos, a ver qué es lo que pasa con ese sistema. La prueba de resistencia tiene bastante que ver. A todo esto que yo les estaba diciendo, se le aplica encima datos, ¿sí? Códigos maliciosos, forma de tratar de provocar un error, ¿sí? Cuando yo estoy ejecutando esas peticiones. La descalabilidad, en definitiva, tiene que ver un poco con todo esto, solo que es más desde el punto de vista gradual, ¿sí? Tal vez este tipo de pruebas sirvan cuando el producto recién está en producción y saben que va a tener un importante ingreso de operaciones y registros y que va a ser de manera gradual. Entonces, una prueba de escalabilidad, ¿sí? Desde el punto de vista del performance, sería sumamente importante porque describiría cómo se comportaría el sistema desde que tiene cero operaciones hasta que empieza a tener cada vez más y más y más. Y la de volúmenes de datos, ¿sí? Que es la última que figura ahí es, ¿qué pasa si yo le digo que me devuelva 2,000 registros? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un juego importante de datos que quiero que él me lo muestre esta respuesta de servicio? ¿Cómo se comporta mi servicio? ¿Se muere porque le pedí que meta 1,000 registros de una o no me deja operar porque los va a dividir, los va a categorizar y me los va a mostrar de a secciones? Todo ese tipo de cuestiones se tienen que tener en cuenta las pruebas de performance. Pero esto que nombré es algo que lo estoy diciendo en unos minutos y que obviamente lleva mucho más trabajo, ¿sí? Y para mí es un punto importante a especializarse, ¿sí? Es algo que lo tienen que ver. Seguimos. Pruebas en tu M. Las pruebas en tu M, tal vez esta sí es la prueba de caja negra. Es decir, yo ejecuto una petición, no le doy importancia a todo lo que pasa en el medio, pero después yo voy sobre el final a ver cómo se comportó sobre el final. Y acá es importante distinguir de que yo haga caja blanca no significa que también estoy metiendo caja negra en el medio. Es decir, que porque yo estoy probando de manera de escenario, ya estoy haciendo también a su vez una prueba en tu M. No siempre es así. Puede ser que yo ejecute una petición y que internamente haga un montón de cosas, ¿sí? Y me devuelva una respuesta, pero de manera paralela se mande alguna notificación, alguna invocación a un servicio que se tiene que hacer porque es parte del proceso, pero que yo en mi petición que ejecuté no la veo. Es decir, mi prueba en tu M empieza en el request y termina en el response. Pero esto del end to end abarca más. Es decir, no solamente yo tengo que chequear eso, request y response. Si hay algo, una respuesta que se está mandando hacia otro lugar como una especie de notificación, también tengo que validar y chequear la que se esté mandando correctamente. Seguimos ahora con las pruebas de validación. Las pruebas de validación son similares a las del contrato. Recuerdan que las del contrato que las que hablábamos al principio, íbamos campo por campo, ¿no? Campo 1, campo 2, tiene que ser booleano, tiene que ser string, tiene que ser numérico. Este tiene que ser obligatorio. Este tiene que ser opcional. Este es un listado de objetos JSON. Sí, cada uno tiene, digamos, diferente tipo de validaciones en el contrato. Pero la diferencia que quise remarcar entre la validación del testing, como dice ahí, validation testing, de las pruebas de contrato, es cuando yo me meto sobre el microservicio. Porque un contrato, ¿sí? Se lo va a especificar cuando yo tengo algún actor con el cual tenga que interactuar. Pero todo lo que se defina en el medio, a nivel procesos, ya sea microservicios o registros en las tablas, eso no queda, digamos, en un contrato. Entonces, yo tengo que ir a validar con los documentos técnicos a ver que se cumpla cada una de esas validaciones. Este tipo de validación es como una especie de suboperación, por así decirlo, de las pruebas de microservicios. En definitiva, lo que uno busca es validar, ¿sí? Que ese microservicio o esa operación en particular, o esa base de datos en particular que se está registrando la operación, tenga todos los componentes que se tienen que validar. Y uno tiene que ir con el checkpoint a validar cada una de estas cosas. Entonces, una manera de diferenciarlas era esa. Vamos a la de log testing. ¿Qué es esto de log testing? Así como tengo APIs, ¿sí? Y voy ejecutando peticiones con respuestas y voy validando, ¿sí? Cada uno de estos a nivel escenario, a nivel en tu end, mirando la base de datos. Hay un mundo aparte de esto que son los logs, ¿sí? Y que tienen que formar parte de cualquier plan de puesta en producción. Es decir, yo no podría salir a producción, implementar esto y que no tenga un digno, ¿sí? Un digno log que me diga qué pasa cuando alguien me opera, ¿sí? Sobre mis servicios. Entonces, los logs se los tiene que atacar, obviamente, antes de ir a producción, se los tiene que atacar cuando se están probando. Uno ejecuta, suele ejecutar, ¿no? El requerir dispone en un cliente, en cualquier cliente popular que a ustedes les guste. Y hay muchas personas que se quedan con esa prueba y de eso no avanzan. Sepan que están los logs. Y los logs, en definitiva, es como una especie de registro que alguien probablemente con un grado de experiencia lo va a tener que entender. Pero nosotros también tenemos que entenderlo. Porque cuando venga algún incidente de producción, ¿sí? Dios no quiera. Pero si eso pasara, que siempre pasa, si eso sucede, nosotros tenemos que estar completamente compatibles con este log. Es decir, no nos podemos desentender y decir, no, yo nunca probé el log, nunca miré lo que es el log, no lo entiendo. No. Tenemos que entender el log porque probablemente lo que nos pasen, la primera cosa que nos pasen de esos incidentes, de esos errores, sean un log. Entonces, tenemos que ver esos logs. Entonces, un buen momento para poder chequear esos logs es cuando estamos haciendo las pruebas de nuestros servicios. Tal vez este tipo de pruebas quedan dentro de las pruebas de escenario, las pruebas funcionales, ¿no? Forma parte de una de las cosas que tengo que ir a chequear. Yo la quise diferenciar acá. Más que nada, por el punto de vista de la automatización. ¿Y por qué hago, recalco sobre el auto? ¿Por qué estoy recalcando la automatización? ¿Y qué tiene que ver con el log de testing? En una prueba funcional manual, probablemente yo lo tenga como un posrequisito ir a ver el log y ver que me devuelva bien el request, me devuelva bien el respond y esté todo bien. Pero en una prueba automatizada, yo no voy. O por lo general, no se verifica, ¿sí? ¿Cómo están estos logs? Recuerden que las pruebas de automatización, lo que nos permite es, en definitiva, salirnos de esta cuestión de tener que estar probando manualmente nuestras pruebas de regresión. Ese es el enfoque principal desde el punto de vista de la calidad de un producto, para qué se utiliza la automatización. Es decir, viene un nuevo print, tengo acá un juego de pruebas de los sprint anteriores que conforman mi regresión, ¿qué mejor si tengo una automatización para chequearlo? Entonces, ¿qué pasa? En la automatización hay algunas cosas que se dan por obvias y una de esas son los logs. No se verifica, no se valida nada contra los logs. Imagínense esta cuestión. Yo tengo una petición, ya lo mencioné hace un ratito. Tengo una petición, me devuelve una respuesta. Pero ustedes saben, ¿sí? Que internamente, en algún momento de todo ese proceso, se disparó una notificación hacia una entidad afuera de la compañía o hacia un actor que está dentro de la compañía que no es mi mismo equipo. Y que, obviamente, la respuesta de mi cliente no me la muestra, porque fue una notificación que se mandó paralela. Yo, ¿cómo chequeo que esa notificación se mandó? ¿Cómo chequeo que esa notificación se mandó y se mandó en el formato correcto? Es decir, que tenga el contrato que espera del otro lado el actor. Obviamente, lo voy a hacer con la prueba manual. Voy, chequeo con la prueba manual y ahí veo la notificación, se manda en el formato que se tiene que mandar, estamos todo bien. Pero, bueno, eso es una validación que forma parte de una prueba de regresión. No lo tendría que estar haciendo siempre. Y si lo hago, no es mi obligación. Para eso forma parte una prueba de regresión. Y para eso se podría automatizar esa cuestión. Entonces, es importante el log testing. Porque uno tiene que validar los logs. Tiene que validar que esa notificación, que el único lugar donde la veo es en un log, llegue correctamente. Y ahí no dependo, inclusive, del tercero que me diga, sí, recibí la notificación, la recibí correcta, la recibí OK. No. Accedo directamente al log, que tal vez el log tenga una API, ¿sí? O sea, un archivo, un archivo en Unix que voy, accedo, lo leo con mi programa que esté utilizando para automatizar y barra y formate esa respuesta que me devuelva y me diga, sí, este es el formato que yo tenía que mandar y está perfecto. Y todo eso se hace automatizado. Y es un control que se hace una vez y ya queda. ¿Sí? Así que es importante el log testing también. Seguimos avanzando. Las pruebas unitarias. Ya estamos concluyendo. Las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias siempre están relacionadas al equipo de desarrollo porque forman justamente parte de una prueba en donde uno va a verificar una pequeña porción de código, una pequeña función puede ser, o inclusive un pequeño o un microservicio, ¿no? Porque no decirlo, puede ser todo un microservicio el que esté chequeando y sea una prueba unitaria. Está dentro de esta diapositiva porque no deja de ser una prueba. Y así como está la prueba de seguridad, está la prueba de performance en donde se necesita especializarse, acá también si nosotros como equipo, ya sea que vengas del equipo de desarrollo o no, un tester, un funcional, ¿sí? O alguien que quiera aportar, digamos, a los diferentes tipos de pruebas que existen en este mundo, va a necesitar especializarse y entender ese código, ¿no? Entender el código y entendiendo el código va a poder entender esta prueba unitaria que se hizo. Tal vez no forme parte de las cosas prioritarias del tester, ¿no? Del tester convencional y mucho menos del tester que automatiza. Pero la intención es, como siempre, ¿no? Que todo se forme en un equipo y que la calidad no sea solamente del tester y que sea de todo el equipo. Y si el día de hoy la prueba unitaria la hace el desarrollador, ¿por qué el día de mañana no puede hacerla el tester o también lo que puede suceder es que validemos que esa prueba unitaria esté correctamente? Obviamente necesitamos conocer, necesitamos especializarnos. Y, en definitiva, es una prueba que le termina dando calidad a la entrega, ¿sí? Para después poder seguir haciendo pruebas de integración. Y llegamos a la última, que es la prueba de las APIs desde el punto de vista de la integración de la interfaz de usuario. ¿Cómo encaja esto, no? De la integración de interfaz de usuario. Yo lo veo como un camino inverso, como un camino completamente al revés, como una ingeniería inversa, por así decirlo. Bueno, sería el escenario en el que sabemos que existe una documentación de APIs, sabemos que existe un frontend, pero por alguna razón en particular nos entregaron todo junto y estos servicios siempre van a estar relacionados a este frontend. Estos servicios nunca serán consumidos por terceros, sino que siempre van a estar relacionados a este producto y a esta aplicación en particular. Entonces, tal vez desde ese punto de vista, lo que conviene hacer en una primera instancia es ejecutarlo desde el punto de vista de la interfaz de usuario. No hacer la prueba de interfaz de usuario de ver que venga el botón con color rojo o que yo le dé el botón, sino de utilizar herramientas que permiten capturar este navegador, este frontend que tenemos y empezar a trabajar con las diferentes casuísticas que se nos ocurren. Después esta herramienta lo que va a hacer es capturar cada una de estas operaciones, de estos servicios, ¿sí? Y vamos a tener en definitiva las APIs en esta herramienta como para decir, bueno, yo hice un barrido, un tipo de prueba exploratoria desde la aplicación web, pero no me quedo solamente con cómo es esa experiencia de usuario o cómo es esa interfaz, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es web, sino que también voy a ver cómo se comportan los servicios cuando los ejecuto, ¿sí? Sin la interfaz de usuario, ¿sí? Así que, en definitiva, este tipo de pruebas son tipo de pruebas de descubrimiento, como figura ahí, pruebas de exploración, pruebas exploratorias que forman al tester, lo forman un montón, si hay alguien que no está muy metido en este mundo, tal vez ese sea una de las mejores maneras de poder ingresar a este mundo y sirve un montón, sirve un montón para la experiencia y, obviamente, para el producto que se está analizando. Así que, para ir cerrando esta cuestión, lo que podemos decir sobre todo esto de los tipos de pruebas de las APIs es que tener, digamos, bien en mente los distintos tipos de APIs que existen, ¿sí? En un producto, perdón, no en un producto, sabemos que existen todos estos tipos de APIs, ¿no? Y que yo las quiera aplicar a un producto en particular, ¿qué es lo que nos va a brindar? Por un lado, nos va a brindar tener un poco más de claridad, ¿sí? Que el equipo tenga claridad de qué tipo de pruebas, de qué tipo de casuísticas se están teniendo en cuenta, que, en definitiva, sirven a la lógica del negocio, ¿sí? Porque la lógica del negocio, recuerden que están sobre las APIs. Y, en definitiva, tener esta calidad y tener esta claridad, ¿sí? Tiene que siempre prevalecer para que tengamos un producto API como corresponde, ¿sí? Así que, chicos, eso ha sido todo mi presentación del día de hoy. No sé si está Claudia por ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la charla. Muy interesante. Se nota que te apasiona el tema. Fue muy, muy clara. Muchísimas gracias por tu tiempo y compartir. Tenemos bastantes preguntas. Así que, bueno, veamos a cuáles podemos en el tiempo que nos queda. Dale. Primero que nada, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a vos. Por la primera. La primera es de Jessica y es, ¿con qué herramientas se recomienda el log testing? A ver, las herramientas para poder manejar el log testing dependen mucho de cómo se esté construyendo ese log. Vieron que yo les mencionaba hace un rato que el log puede ser que ustedes los estén viendo en un archivo que está en un servidor Unix, en un servidor Linux. Puede ser que está en la nube, ¿sí? A través de una API. Entonces, dependiendo de qué producto ustedes tengan, el camino va a ser diferente. Si yo tuviese que validar o identificar algo de un log que tiene, digamos, ese framework de log, tiene una API disponible para que yo la ejecute con un servicio, lo que voy a hacer seguramente es con la herramienta que esté haciendo mis pruebas funcionales y si tuviese que automatizar esa parte, que entiendo yo que a eso va la pregunta, al hecho de poder saber cómo automatizaría para esa verificación de log, lo que haría es simplemente ir a la API de este log y poder consultar el registro que quiero en particular. Me va a devolver una respuesta del log según el filtro que yo le haya hecho. Y, bueno, después yo tengo que entrar en esa respuesta y buscar puntualmente mi sección de código que a mí me importa, ¿no? Y esa es la que voy a terminar validando. Ese es un camino. En el camino de un archivo Unix dentro de un servidor, ahí probablemente no tenga una API que exponga los datos a través de un servicio. Entonces, ahí probablemente lo que más convenga es utilizar alguna herramienta de lenguaje, ¿sí? Un Java, un JavaScript, un Groovy Script, un Ruby. Alguna herramienta que nos permita acceder a un servidor, que nos permita llegar a ese archivo que está en ese servidor, que lo podamos abrir y que podamos trabajar. Obviamente, ahí necesitamos, en el caso de un archivo en Unix, necesitamos conocer algunos comandos en Unix, cómo hacer un filtro en Unix, cómo traernos esa información en ese lenguaje que hayamos elegido y después parsearlo. Una vez que tenemos el registro con la respuesta de los datos, los parseamos, buscamos el dato que nos importa de ese registro y lo validamos. Así que depende mucho de eso. No hay una herramienta en particular. Tal vez desde el punto de vista manual, yo te podría nombrar un MOBA X-Term, ¿sí? Un Putty, también que es una herramienta de consola en donde uno puede acceder a, ¿cómo se llama? Los archivos de logs. En el caso de otro tipo de logs, están los logs que están en la nube, que ofrecen APIs, pero también yo podría entrar, digamos, y acceder particularmente a un registro. Ahí tal vez tenemos como dos sabores, ¿no? Tenemos por un lado, si vamos a la parte de lo que sería Amazon, tenemos el Elasticsearch que me guarda la información de un registro en particular en el cual yo podría acceder con una API para traer los datos. Pero también tengo algunas herramientas como Kibana que me trae esa información, esos datos en una interfaz gráfica mucho más bonita. Y yo puedo acceder y traerme esas respuestas. Y después, bueno, eso es para prueba manual. Después lo que les dije anteriormente aplicaba más a lo que era la automatización, ¿no? Utilizar un lenguaje de programación o utilizar una API. Excelente. Ahí Jessica respondió que sí, que muchas gracias, Leo. Bueno. Vayamos. Voy a elegir alguna otra porque hay varias. Vamos, sobre esta, de Roberto, sobre performance. ¿Hay algún estándar para definir cuáles son los tiempos de respuesta de las APIs? ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? Mira, para mí el tema de los tiempos es algo que tiene que definirse en el momento del contrato. Tal vez puntualmente en el contrato mismo no esté especificado, pero para mí ese es el momento en el que uno se tiene que juntar con la otra parte y decir, bueno, yo voy a esperar hasta este tiempo. Después de ese tiempo yo tengo que devolver un timeout, ¿sí? Esto, obviamente, yo lo veo como entre actores, ¿no? O sea, imagínense que yo soy un servicio y Claudia es el otro servicio. Yo la invoco hacia ella, voy hacia ella. Pero, obviamente, yo, si no recibo una respuesta de ella en un determinado tiempo, 2, 3 segundos, como decían ahí, o tal vez un poco más o un poco menos, ¿por qué no? Voy a dar un timeout para atrás. Y el tema de los timeouts, en definitiva, no es algo completamente técnico, ¿sí? Es parte de la lógica del negocio. Se tiene que definir en el negocio. Si una transacción o una operación específica está en juego, se tiene que decir, y, bueno, ¿y cuánto puede tardar esta operación en darse? ¿Cuánto tiempo? Y después uno va fragmentando, ¿sí? La operación tarda esto. Bueno, yo entre microservicios tengo que tardar acá como mucho esto, como mucho esto, como mucho esto. Y cuando voy hacia un externo, también. Tengo un límite, como mucho esto. Y ahí, en ese momento que voy con el externo, le digo, bueno, vos externo, mira, para mí más de 3 segundos no puedo esperar. Él me va a poder decir que sí, que no, déjamelo ver, no, podrá ser 5. Eso se tiene que definir en el momento en donde uno está sentado y se están definiendo estas cuestiones de negocio. Algunas que son propiamente del negocio en sí y tal vez algunas que son más técnicas, pero están todas metidas en ese mismo momento, ¿sí? En el momento antes de empezar a diseñar o más bien desarrollar todo este producto. Muy bien. Muchas gracias. Veamos otra de Cecilia. ¿Con qué herramientas se puede hacer performance, testing, pruebas de performance? Bueno, las pruebas de performance en las APIs, tal vez la más conocida y es la más popular de todas, es la de G-Meters. Es, creo yo, la que, además de ser open source, es la más popular, tiene mucho, digamos, mucho foro, mucho conocimiento. Yo creo que esa sería la primera. Tal vez, no sé si sería la mejor. A ver, son, digamos, visiones. Hay gente que te va a decir que G-Meter es la mejor. Para mí, Gatlin es mejor que G-Meter. Pero, tal vez, lo que haya es hasta dónde vos querés llegar con la prueba de performance. Si vos querés hacer una pequeña prueba de performance, si querés hacer una prueba de performance, tal vez un poco más poderosa, podés utilizar una o la otra herramienta, G-Meter, SubUI, que también es, digamos, otro tipo de herramientas que hace pruebas de performance en Apis, hay una parte que se la conoce como Ready, que es la versión paga. Igual creo que la SubUI tiene una sección gratuita también, que también te deja hacer pruebas de performance y te da algunas estrategias de performance para poder trabajar. Pero cualquiera de las herramientas que vos elijas, y acá esto es algo que para mí es en general, las herramientas podrán haber algunas mejores que las otras, pero uno tiene que estar también, en definitiva, cómodo con la herramienta. Y que no se me malentienda, se sobre me malentienda de que no quiero salir tal vez de una zona de confort, nada que ver, sino que, en definitiva, yo puedo empezar con una herramienta conociendo los límites, sí, que tiene esa herramienta, y después ir hacia otra. Yo te digo que las más conocidas son Gmeter, Gatlin, SubUI, también tiene una sección, como te decía, pero está entre Gmeter y Gatlin, que son justamente dos herramientas que son exclusivamente para pruebas de performance. Gmeter trabaja con Groovy Script, pero tiene mucho de interfaz de usuario, y eso hace que a nivel popular tengan mucha potencia, porque obviamente alguien que tal vez no tenga muchos conocimientos de programación y quiera meterse en el mundo de prueba de performance va a ir sobre esa herramienta, y después, bueno, va a ir especializándose utilizando Groovy Script. Y después está Gatlin que usa Scala, que es un lenguaje en particular, y que si vos querés una parte de interfaz de usuario, tenés que pagar, digamos, porque es así, no es open source, y necesitas acceder a un plan en donde tenga una interfaz y vos puedas trabajarla. Pero básicamente están entre esas dos herramientas como las pruebas. Después hay otras, hay un montón, pero en definitiva creo yo que de las gratuitas, por así decirlo, están ahí, entre esas dos, como pruebas de APIs. Muchas gracias, Leonardo. Hay muchas más preguntas, pero bueno, llegamos a la hora de finalización del webinar, así que después si tienes tiempo te invitamos a visitar la parte de los comentarios de YouTube, por si puedas contestar alguna de ellas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por sumarse, por supuesto a ti, Leonardo, por tu tiempo y por tu pasión en el tema. Y bueno, nada, invitarlos a todos al próximo webinar, que va a ser el 21 de julio, y para aquellos que no estén todavía al tanto, del 2 al 7 de agosto va a ser Testinuy, en un formato o modalidad 100% online, así que también los invitamos, en las próximas semanas vamos a estar publicando la agenda y las inscripciones, que viene muy rica en contenidos también. Así que bueno, muchísimas gracias, Leonardo, otra vez, un placer escucharte. Muchas gracias a vos por invitarme, y a todo el equipo que tenés detrás ahí de Testinuy, que son varios, así que muchas, muchísimas gracias por darme este espacio. Muchas gracias. Hay muchas gracias de varios, así que te comento algunos para, de Roberto, que fue uno de los que hizo de las preguntas hoy. Muchas gracias, Leonardo. También tenemos de Andrea, de Mario, también tenemos Abelardo, Brandon, Andrés, Inés, muchas gracias. Inés también, muy interesante. después super el contenido de Tatiana, y hay muchos más. Así que bueno, muchísimas gracias, Leonardo, otra vez. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo webinar, en julio. Muchísimas gracias, saludos, a cuidarse. nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.